¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos yéndonos al colegio, está corriendo bastante viento. ¿Qué te van a hacer hoy día? ¿Qué te van a hacer al colegio? Te van a tomar fotos. ¡Sí! Te van a tomar fotos. ¡Ay, qué rico! Aquí hay sol. Aquí hay sol. Ya se está yendo como el... lo que es el verano. ¡Ah, está como frío y caliente, dice! Y... así es cuando ya se va a empezar a ir el verano. Estamos como en otoño. ¡Hay cosas! ¡Miren la tienda! ¡Ay, han salgado campaña! ¡Ahorita vuelvo por ahí! ¡Miren! Hay cosas. Voy a volver por ahí. El día está así. Está frío, está caliente. Sí. Voy a regresar a comprar papas, cebollas. Voy a aprovechar. La refri está apagada, pero lo voy a prender creo que ahora, llegando. Si no funciona, vamos a tener que comprar otro refri, amigos. Ya es como que... vamos a meternos a una deuda. Porque uno no puede vivir sin refrigeradora. Lara hoy día tiene sesión de fotos. Y ayer medio les mostré el álbum de fotos de Lara, de su graduación de kinder. Sería de la Naukul inicial. ¿Se acuerdan que tuvimos problemas porque ayer no la habían tomado? Se habían olvidado. No encontrábamos al fotógrafo. Y el turco ayer me dice... ayer no, antes de ayer. Esa cola. Y las fotos de Lara. Y yo ya me había olvidado. Y yo ya no me acordé de las fotos. Y fui al estudio, donde pues fuimos a que le tomen las fotos, ¿no? El que fue el contratado para tomar fotos y hacer el álbum y todo. La cosa es que el señor me dice... No, que ya no tenemos ni unas fotos. Todas las fotos ya fueron entregadas. Y si hubo alguno, como que ya los botaron, ya los tiraron, ya no los vas a encontrar. Y me quedo así como que... ¿Cómo? O sea, si las personas no han ido a recoger, deberían estar ahí, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo ahora estuve aquí en Truquilla dos meses. Y cuando regresé, pues, puedo pasar a buscarlo. No es que no va, no me necesita recogerlo, lo voy a tirar. Y... bueno. Después, luego, así buscando, buscando. Se da cuenta que en su... En su computadora tenía las fotos de Lara que le tomaron en el estudio. Le digo, yo vengo teniendo problemas con estas fotos de mi hija desde... Desde que empezó la temporada de fotos. Pues, pues, o sea... Antes del fin de año escolar. Y ahí medio que se recordó. Y me dijo, las fotos están en el colegio. Le hemos dejado en la dirección. Los restantes. Así que puedes ir a preguntar. Fuimos y sí. Nos dieron las fotos. Están bien bonitas. Sí, no, no te vas a soltar. Tienes que ir ahí agarradita. No te suelto porque vienen bastantes carros. No te suelto. Pobobos. Eh... Estoy usando esta blusita que me regaló mi hermana. Parecía bien chiquitita y yo en Perú no lo usé. Y ahora que me lo he puesto se acomoda. Allí está ya L. Miren, se acomoda bastante bien al cuerpo. Este algodoncito. Está bien bonito. Hace frío, hace calor. Aquí ahorita está haciendo calor. Está caliente. en esta parte y ya pantaloncito así de estos delgaditos yo creo que a Lara le voy a tener que comprar medias panties o si no le voy a comprar un pantalón porque cuando va al baño se le va a hacer bien difícil bajar medias panties y todo, mejor le voy a comprar un pantaloncito del color de su colegio bueno, ahí le sigo contando, voy a dejar a Lara amigos, ¿cómo están? por aquí estoy regresando, no les grabé porque me puse a limpiar la casa he estado volviendo a limpiar las partes de la refrigeradora porque como los tenía en el balcón se habían llenado de polvo y a negro los sacamos todos los días para que vaya al balcón y chismosea un poquito para que mire los carros y tome aire y también hay su pelito entonces he tenido que limpiar otra vez me puse a lavar ropa he lavado las zapatillas del turco a él no le gusta que les lave pero ha visto que yo le lavo las zapatillas a Lara lavo las zapatillas de Tuana y la lavadora y pues quedan bien por eso es que que lo he lavado y para atender eso tenía que limpiar el balcón a fondo y poner entonces hoy día les cuento está haciendo aire y está corriendo viento frío o sea ya con así así con esta manguita siento frío ya debería de ponerme algo encima una chaquetita algo está cambiando el clima a Lara le estoy llevando esta chompita de Elsa que es un rompeviento se lo dejó Tuana lo heredó de Tuana y es lo que le voy a poder hoy día la voy a sorprender con esto no es muy grueso pero tampoco es delgadito es rico justo para ahora porque a Lara le estaba pensando ir a comprar un pantalón de estos así para el colegio en color beige así como el que tiene el shortcito que va al colegio todos los días ahora ahora mismo lo que está usando pero en pantalón pero me acordé de que lo hemos comprado me puse a ver los videos antiguos para ver que fue lo que le compré y si si tiene tiene manga larga en la parte de arriba del t-shirt y tiene el pantalón así que no lo tengo que comprar nada lo que si tenemos que comprar son unos zapatos para la lluvia unas waterproof porque ya se va a venir la temporada de lluvia y necesitamos comprarle unos buenos zapatos a ella y a Tuana con lo que está yendo ahorita pues todavía va a aguantar un mes pero luego de eso ya tenemos que comprarle otro ahora sí está dejando todo rápido está creciendo y las sandalitas y así cosas que está dejando pero ella se la donamos a a la hija de su a la hija no a la hermanita de su compañera se la vamos a dar estoy cansada amigos ando con un dolor de espalda así como de la cintura baja desde hace una semana así que me está dando dolores fuertes no sé si es el dolor porque voy a estar en mis días o no sé por qué desde ahora me está doliendo horrible no sé si me ha dado aire nunca he sufrido de dolor de espalda puede ser por el sobrepeso puede ser que he levantado algo puede ser muchas cosas a veces a veces uno se esfuerza por querer hacer las cosas y y a esta edad ya después del 35 uno ya tiene que empezar como a cuidarse porque ya te empieza a doler todo ¿no? nos ponemos crocantes crack crack por todos lados ayer el truco me jaló del brazo y sonó ya estás bien vieja te andas rompiendo te vas a romper en pedazos he dejado la comida ah también he prendido la refri ya dejé prendida la refri adentro solamente he puesto lo que son las pastillas y cosas así de la puerta y después lo he prendido así que ahorita tiene que estar ya como enfriando que enfríe bien 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 y luego lo voy a empezar como a rellenar y en estos días le pondré y empezaré a comprar como cositas ya si no funciona la refri vamos a tener que comprar otra ojalá que funcione amigo porque he visto los precios de la refri están bien caros ahorita bueno ya están saliendo los niños voy a correr todavía no abren todavía no abren ahí voy ella piensa que no tiene tarea pero ahí no hay tareas si hay tareas que descanse un ratito le voy a alistar aquí la mesa con todos los libros cuadernos y empezamos vamos a ver que en esta mochila la profesora manda las tareas aquí todos los días los deberes a que nosotros le vamos a ir dictando y ellos tienen que escribir la verdad sabe algunas la mayoría qué más me ha dicho que yo lo voy a enseñar hoy día siempre voy a hacer lectura y que escriba la escritura lo voy a hacer en la pizarra tal vez Lara aquí hay para escribir madre esto es de ayer tiene dos hojas nada más esto no esto ya hicimos ayer ¿cuál? esto tienes mira Nine otra vez Nine este mira bien bonito está este ¿por qué? öğretmen suerte no es para ler suerte 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 si suerte 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 Cinco veces Y cinco veces escribir Lo bueno es que no te llenen a mirar atrás Solo adelante Vamos a partir el último mango Miren, miren ese tamaño Este verdadero mango Está rico, ¿no? Otro día hemos comido los cuatro Tiene bastante pulpa Vamos a partirlo Vamos a compartir entre cuatro Somos cuatro aquí, amigos Amor Miren este mango Mira Este sí es mango Este, este, o este Este, este, o este Eso no pasa Ey, ey, espérate Y vamos a partir ¿Cómo dice? Este, este, este Este, este Este, este, este Mañana ya estamos sábado Y les cuento que ayer Hay sol y hace frío Tengo zapatillas blancas Y pollo O arroz con pollo Que viene con garbanzos Que viene con garbanzos Así que vamos a entrar Así que vamos a entrar a la casa Tengo que pasar la aspiradora Como todos los días Pero antes de eso Quiero meter las cosas A la refri Ya estamos ya está Ya estamos Ya estamos Ya estamos Al centro Huele a pan tostado Tengo que recoger ahí Tengo que recoger Vamos a sacar los zapatos Y ya sale con media incluida Miren Aquí Aquí lo dejamos Y aquí Y aquí tengo ropa La llave Miren Mi llaverito Y he comprado Pollo Pechuga de pollo Para ponerlo a cocinar Con cebolla Con ajos Para que agarre saborcito Miren Cuántos Es bastante 720 gramos Es bastante Basta la mitad Y una lechuga Que estaba buena Miren Está fresquita Sucarme estos lentes De moscón Porque como no me he maquillado Porque tape un poco Todo La casa Se podría decir Que está limpia Se podría decir Pero no está limpia Del todo Está para pasar la aspiradora Porque ayer El truco ha comido Sus frutos secos Y cada vez que come Sus frutos secos Se ensucia Ya llegó Negro 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 Ya llegó Ahora dejó aquí Su pijama Yo creo que le va a hacer Cambio ya de pijama Lo pone para lavar Aquí dejé No les había contado Hemos comprado una máquina Para hacer hielo Miren Y dejé haciendo Porque me voy a preparar Algo de tomar Ahora que salí Dejé Haciendo Porque Aunque es rápida Hace cubos bien chiquitos Entonces Para que haga Aquí estaba cocinando Los garbanzos Pero como salí Lo apagué Y aquí puse agua Para poner Para poder hacer Remojar el arroz Y aquí los garbanzos Le faltan todavía cocinar Y aquí calenté Lo que son unas tortillas En estos días No estaba comprando pan Estaba haciendo tortillas Y miren Todo esto que tengo aquí Amontonado Todo esto Ahorita lo voy a Arreglar Lo que encontré En la refri Estaba en la parte Bien atrás De la refrigeradora Es esta colonia De De oliva De oliva O De aceitunas Sí Pues olivas Tiene que ser ¿No? Seiting Y huele bien rico Para desinfectarse Las manos Lo que sea Glicerina El truco Un tiempo usó Para No sé Qué cosa Fue que hizo Y compró Glicerina Este es para Para aromas Algo así No sé Un aceite aromático Esto es para dolores No se tendrá Si tiene Y miren Encontré Esta mermelada De fresa Yo creo que mi suegra Me la mandó Estas tres son Mermeladas Esta es de Mermelada De cranberry Cranberry ¿Cómo es En español? Lo tengo Miren Aquí tengo esto Y esta de aquí Es melaza Tengo ahí que acomodar Un poquito Voy apurándome Para guardar Todo esto Y despego Voy a despejar Limpio Y me voy a tomar Una bebida Quiero como algo así Bien fresco Como que el café Me ha hecho Que tenga Sete Bastante Sete Me voy a poner Otra ropa Más cómoda Porque la que tengo Es blanco Y ves Blanco Ahora que me pongo A cocinar Hacer cualquier cosa Voy a Ensuciarme Pero mis lentes No lo vayas a tirar Negro Negro que gusta Aventar Todo Ya está Ahí El poder Voy a poner la refre No sé que el negro Se lo quiera comer Ah no Aquí lo voy a poner La cocina Porque ahorita Voy a poner la sancoacha También La lechuga Así a la refre Y la refre Está fría Fría Acá está Esto es lo poco De verdura Que tengo Lo demás Lo hemos mandado A la casa De mi suegra Y Hay que ir a traerlo O sea que Falta que Vayamos a traer Las cosas De allá Tengo Mis salsas De Perú Y así Tengo también Medicina Pero está En general Está todo limpio Está limpio Miren amigos Este es el arrocito Para tu Ana Y aquí tengo El arrocito Para Lali Para mi Miren así Con garbanzos Y ya el pollo Lo tengo cocido aquí Esto ya es Como demasiado De garbanzos Así que con esto Voy a prepararle Un Un estofado Estofado no Unos frijolitos Pues de garbanzos Lo voy a hacer Cebolla Ajo Un poquito de orégano Un poquito de pasta y tomate Lo voy a sofreír Y esto va a comer Con arroz Tu Ana Y voy a hacer También una ensalada ¿Qué les parece? Mismo Mismos ingredientes Pero en diferentes preparaciones Ya son 3 y 3 y 23 Unos 7 minutos 5 minutos Y tu Ana Debe de estar llegando Ya en estos tiempos Los niños Ya no vienen al parque Pero Lara Me tiene aquí sentada Jugando en este parque Está haciendo ya Frío Frío Salí Dije No soy yo ¿O qué? Pero no Ya está frío No hay viento Ahorita mismo Pero se siente bien frío Y hay que andar Con 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 Cosas ya más Abligadoras Por la tarde Sobre todo A partir de las 5 por ahí Empieza como que el clima Ya A ponerse frío Entonces Entonces ya hay que andar Con una casaquita Con Una manguita larga Para ya No enfermarnos Porque esta es la temporada De gripe Empiezan a enfermarse De gripe Los niños Y a contagiarse Todos Le he dicho que vamos a estar A unos 5 6 minutos Máximo Y nos vamos Porque miren Yo si no traje abrigo Pensé que estaba Bueno el clima Pero no Ya desde mañana Voy a poner Un abrigo Algo ya encima Que no nos queremos Enfermar Bien amigos Así quedó El arroz Con pollo turco Con los garbanzos Y Ya serví también A tu ano Así que voy a calentar Y vamos Comiendo Vamos a tomar Sale Para amigos Miren Calientito Para este invierno Da igual turco Y por esta tu ano Y ahora también Buen provecho